Justamente estamos ya con Julio Campos, es vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas. Señor Julio Campos, ¿cómo se está desarrollando esta paralización, en todo caso parcial, desde nuestro punto de vista, el día de hoy? Mira, el día de hoy es totalmente al 90% la paralización acá en Lima y Callao. Hemos sido respaldados por todos los gremios que hoy en día se sienten inseguros, que realmente nosotros queremos la tranquilidad para todos los ciudadanos que hoy en día vivimos con esta criminalización por parte de estos gremios. Sin embargo, hay un sector de transportistas que dicen ser formales, precisamente no se han plegado a esta paralización. ¿Qué otros sectores están conformando esta, en todo caso, plataforma de lucha de ustedes? Están los estudiantes de la Universidad de San Marcos, Católica, la Uni, los mercados, Unicachi, Consac, Fiori, Gamarra, y todos los mercados de los distintos distritos que se han plegado por esta inseguridad que hoy en día vivimos. Básicamente, ¿qué es lo que ustedes demandan? Porque el señor Héctor Vargas, que también pertenece al gremio de transportistas, señaló que estaba esperando, o ya había conversado con el Ministerio del Interior y que le habían garantizado que iba a acabar estas extorsiones, sicariato. ¿Cuál es la demanda principal en este caso? Bueno, nosotros, tan igual como todos, en general, de los 34 millones de peruanos, necesitamos seguridad. Pero en esa ley, que realmente, que es la 3.208, que le corresponde al legislativo de derogar esta ley, para que de esta manera tengan las herramientas necesarias, tanto el policía, el fiscal, el juez, de hacer una condena a estos extorsionadores, cadena perpetua. ¿Por qué esta norma evita la cadena perpetua para los extorsionadores? Mira, ahí tienen que esperar todavía que venga su, para que puedan ellos allanar un domicilio donde están los delincuentes, tienen que decir que venga su abogado, el abogado del Estado, para que de esa manera recién puedan ellos proceder el allanamiento. Y entonces eso no puede suceder. Se tiene que sancionar a estos delincuentes con la pena máxima. De acuerdo, pero lo que tiene que hacer la Fiscalía es llegar con un abogado de oficio, ¿no? Ese es el sentido de la ley, básicamente. La Fiscalía tiene que llegar con el abogado de oficio y no se puede tocar nada hasta que... Todo está inmovilizado hasta que el abogado esté ahí, ¿no? Exacto. Eso es lo que nosotros queremos que se derogue de una vez y que pronuncie en legislativo el presidente del Congreso con todo su patavoce, que se pronuncie y que realmente haga esto el derogamiento que nosotros estamos pidiendo y que hace daño mucho al país. Claro, pero es algo más político, digamos. El principal problema es acabar con la extorsión y el sicariato y para eso se necesita una policía fuerte, ¿no le parece? Claro, hay muchos policías que lo necesitan y a ellos nosotros apuntamos y les respaldamos y les felicitamos. No como hoy día, son 15 mil policías que están entre el ejército, la marina y la policía misma, son 15 mil policías. ¿Para qué? ¿Para reguardarnos una marcha pacífica? ¿Nos garantiza que en la marcha va a ser pacífica, entonces? Un muerto. Aparece en relación a las 24 horas. No, está mal. ¿Va a ser pacífica la marcha, entonces? ¿No garantiza eso? Totalmente garantizado. Hasta la actualidad no ha habido ninguna, nada de, ningún quema de carros, nada de tranquilos. Estamos dando todas las garantías a los que están trabajando. Es una marcha pacífica por la seguridad ciudadana de los 30. 4 millones de peruanos. Muy bien. Alisa Durán. Sí, han estado reportando algunas quemas de buses. Queríamos saber si son parte de los que están haciendo esta manifestación pacífica o algunos de estos actos vandálicos están siendo algunos de los infiltrados dentro de las marchas. Puede ser que son infiltrados, señorita. Nosotros hemos declarado bien claro y el gremio en total y la población en general que van a sumarse, todos los gremios, es una marcha pacífica. Porque es por la vida de usted y la vida de los 34 millones que están en estos momentos que ya le han puesto un precio, que es 2 soles o 7 soles. No pagas, te matamos. Así es. Señor Julio Campos, ¿qué le diría directamente a la presidenta Dina Boluarte y también al presidente del Congreso? Que derogen, que el legislativo que derogen y que la presidenta que se ponga manos duras con estos delincuentes, con estas bandas que realmente no nos hacen nada bueno para el desarrollo económico. Al contrario, sigue la ola y se ha incrementado a pesar que hay un estado de emergencia. Hasta el día de hoy, que ha pasado 12 días, 13 días, tenemos 15 fallecidos. Y eso, ¿quién lo repara? Lo importante es manos duras contra los delincuentes y que los delincuentes sean apresados y que no sean liberados y que padezcan en la cárcel. Eso es lo más importante. Más allá de las leyes, el terrorismo urbano, etc., se tienen que aplicar las leyes con toda la dureza y los policías no tienen que tener miedo de abatir a ningún delincuente. ¿Está de acuerdo conmigo con eso? Exacto, correcto. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, mayor seguridad. Que el delincuente esté agarrado, que haré una perpetua y que se vaya a la cárcel por toda su vida. Que se pudiera, de acuerdo. Además de la deportación de estas personas que son capturadas y tienen antecedentes. Exacto. Que sean totalmente, que los voten del país para que de esa manera uno pueda estar mucho más tranquilo y que no los permita ingresar de nuevo. Señor Julio Campos, ¿la movilización, la marcha de dónde a dónde es? Estamos en una preconcentración en todos los conos de Lima y Callao para dirigirnos a 2 de mayo y ahí va a ser la concentración general de todos los gremios estudiantiles, los gremios estudiantiles, bodegueros, panaderos, ambulantes, choferes, cobradores, taxistas, mototaxistas. Hasta se han unido a nuestra marcha pacífica por la vida, los señores motoneros que tienen su moto lineal, que van a estar también en la marcha pacífica por la vida de los 34 millones. De acuerdo. ¿Y por cuántos días se va a extender esta protesta? Se va a depender del legislativo que se pronuncie y eso es lo que nosotros queremos, que con su portavoces se pronuncie y que hoy día mismo, si ello se pronuncia en derrogarlo, nosotros levantamos de inmediato el paro y que la tranquilidad vuelva. Y también de esa manera exigirle al ministro del Interior que haya un plan de operatividad, no solamente para hoy día, sino para combatir las extorsiones. Así es. Muchas gracias, señor Campos.